Hola pianistas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de El Profe de Piano, tu canal de enseñanza de piano favorito y en español. Muy bien. Bueno, pues en el vídeo de hoy os traigo un adelanto también de lo que es el vídeo que va a estar en la zona de miembros del canal. Seguimos con el curso de escalas y en esta ocasión os voy a hablar de la escala de sol mayor y la escala de su relativa menor que es mi menor. Sol mayor y mi menor. ¿De acuerdo? Sol mayor, mi menor. Pues esto lo tenéis dentro del curso de escalas, que lo tenéis dentro de los vídeos que están habilitados para los miembros del canal. Para acceder a esos vídeos solo tenéis que pulsar el botón de unirse y elegir uno de los tres métodos en los que os podéis unir al canal y apoyarme con esas cantidades que son muy, muy pequeñas, muy básicas, apoyar al crecimiento del canal y seguir realizando vídeos. Bueno, pues nada más. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego, pianistas. Bye. Gracias por ver el video